Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. En el capítulo de hoy vamos a hacer un ejercicio sencillo que es crear una paginación con React utilizando solamente los hooks. Básicamente lo que haremos hoy será crear estos tres componentes. El componente contenedor, como siempre lo hacemos. Luego crearemos el componente de post, que es donde vamos a mostrar la información de cada post. Y por último, haremos el componente de paginación, que es donde vamos a tener los controles para cambiar de página. Para el ejercicio de hoy, he creado estos tres componentes, el de paginación, el app, el de paginación, que entonces vamos a tener los controles, y el de post. Para iniciar yo voy a crear un archivo adicional y le voy a colocar getData. En este getData es donde... GetData, así nomás. Aquí en este getData vamos a crear una función, vamos a exportarla de una vez. export const en getData. Tú lo puedes hacer como quieras, lo puedes hacer el llamado directamente, incluso en el useEffect. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Entonces yo voy a tener aquí const res, que es igual a un fetch que vamos a hacer. Luego vamos a tener aquí el data, y este data va a ser igual a res.json. y luego esta data la vamos a retornar. Ok. La data la vamos a sacar desde json placeholder, desde los post, desde aquí. Aquí tenemos este endpoint que nos da aquí esto. Vamos a usarlo aquí. Vamos a hacer el fetch. Vamos a cerrar esto para que tengamos un poquito más de espacio por ahora. Y aquí ya tenemos el fetch. Y como esto es asíncrono, entonces simplemente vamos a decir async. Y aquí vamos a colocar await para resolver esto. y ya está. En teoría ya deberíamos tener la información. Y ahora vamos a importar por aquí este getData. Pues esto no form, sino from. Y aquí desde getData vamos a importarlo. Importamos este getData. Y aquí tendremos que usar useEffect. Vamos a hacerlo muy sencillo. No vamos a capturar los errores hoy para no hacer esto tan largo. Aquí necesitamos a useEffect. UseEffect. Y aquí nos traemos este getData. Recuerda que hay varias formas de hacer esto, incluso donde puedes usar async await. Entonces si lo quieres ver, te dejo por aquí arriba el enlace para que veas las diferentes formas que hay. Bueno, o que te voy a mostrar. Seguramente hay otras más. Pero ahí te muestro tres o cuatro formas para utilizar async await. Así que aquí vemos los posts. Y en teoría tendríamos que tener los posts. Aquí los estamos viendo en línea. Quiere decir que aquí tenemos la información de cada post. Perfecto. Ya eso está funcionando. Vamos a hacer primero el obtener los datos y el mostrarlos. Y luego poco a poco vamos a resolverlo en la paginación. Bien, entonces aquí ya tenemos los datos y de inmediato vamos a crear un estado para nosotros llenar esos datos o para manejar esos datos. Entonces vamos a crear el estado data. Aquí vamos a pasar a un array vacío. Y aquí vamos a pasarle en vez de console.log ya vimos que estaban los datos. Pasamos el setData. UseState no está definido, así que vamos a llamarlo por aquí. UseState. y este data lo vamos a enviar directamente al componente donde vamos a mostrar que es el componente post. En este componente lo vamos a mostrar, así que enviamos el data de inmediato aquí a post. Aquí el data como props lo enviamos por aquí. Perfecto. Aquí ya lo tendremos, el data. podemos verificar si nos está llegando esa data. console.log data. Aquí miramos. Lo podemos mirar aquí mismo. Perfecto. Aquí ya nos está llegando esa data. Y aquí podemos resolverlo de esta forma. Podemos en una variable colocar data post data post y decir que si tengo data entonces voy a hacer data.map y por cada post coloquemoslo que es por cada post voy a crear bueno, como una pequeña tarjeta voy a crear muy pequeñita con muy poquita información. Aquí vamos a colocarle esta key que será el post .id aquí vamos a crear un h3 que será el título del post .titulo y aquí vamos a crear con párrafo vamos a crear post . si no me equivoco es body sí .body ahí nos está dando un error pero es porque no hemos hecho esto estamos usando un ternario y estamos preguntando pero no estamos dando la otra opción aquí que vamos a decir que todavía no hay data en caso de que no hubiera data vale y aquí vamos a colocar este data post data post vale aquí ya tenemos los datos y tenemos los 100 datos que nos está dando este endpoint este que estamos trabajando de json placeholder hasta aquí todo perfecto pero empezamos a ver el primer problema y es que tenemos muchos datos imagínate que no son 100 sino que son 500 o son 1000 son muchos datos para mostrarse que son 500 por ejemplo que son 500 empezamos a tener muchos problemas en este caso son 100 vamos a resolverlo con este que tiene solo 100 lo primero que pensamos es en limitar la cantidad de datos que nos está llegando en cada llamado entonces eso lo estamos haciendo aquí en pagination en la app perdón en la app de paginación ¿cómo lo podemos hacer? lo podemos hacer creando una variable donde vamos a limitar el número de datos que vamos a pasar entonces aquí tenemos data punto y esto lo podemos hacer con slice y le decimos que empecemos en el cero pero que solamente vamos a pasar los primeros 20 datos y así que esto ya no sería data sino que sería n data n data y aquí a post también estamos pasando n data por aquí n data por aquí y n data por aquí y esto ya no lo necesitamos nos está generando un error y entonces ya no tendríamos todo sino que tenemos los 20 primeros vamos a hacer algo aquí no aquí en post vamos a colocarle aquí en el título vamos a colocar aquí en span y aquí también vamos a colocar el id para que veamos el número de los datos el id y aquí vemos que tenemos los primeros 20 datos entonces no queremos los primeros 20 datos queremos los primeros 10 y aquí tenemos los primeros 10 datos aquí podemos ver que podemos tener otra opción para resolver y es mirar la cantidad de datos que vamos a pedir entonces podemos crear esto como otro estado este otro estado nos va a decir data lo voy a colocar solamente qt como data quantity y voy a colocarle aquí 5 y entonces este segundo parámetro del slice lo colocamos como este y ya tenemos aquí lo mismo aquí estamos haciendo este lo vamos a olvidar por ahora porque no lo vamos a usar nos va a dar un error ahí pero no lo vamos a usar sino hasta hasta el final si alcanzamos si no se hace muy largo y entonces aquí tenemos ya resuelto digamos la cantidad ahora estamos mostrando el 1 al 5 pero no estamos todavía colocando la página no sabemos en qué página estamos entonces esto nos lleva a tener cómo controlar el número de páginas entonces vamos a tener otro estado con el cual vamos a controlar o vamos a manejar o actualizar el número de páginas entonces useState digamos aquí vamos a colocar current page currentPage aquí digamos que es la página 1 entonces en la página 1 estamos mostrando 5 datos esto hasta ahora funciona bien pero estamos cometiendo un error y es que estos dos datos tienen que ser dos datos dinámicos donde tengamos que vincular el número de página con la cantidad de datos que estoy dando por página y para que estos dos datos sean dinámicos estos dos datos los vamos a convertir en dinámicos y a este la vamos a llamar index inicial y a este la vamos a llamar index final entonces cons index final coloquemosle por la hora que es igual a cero y cons index inicial y es igual a cero el index el index final es el número de datos total quiere decir que el index final sería este para que me dé este número que es el número de datos que yo estoy pidiendo basta con multiplicar la página en la que estoy que es current page multiplicar con el número de páginas que estoy pidiendo en cada llamado entonces la cantidad de datos que estoy pidiendo en cada llamado es data qt data quantity y entonces ya que ya no sería directamente data quantity sino que aquí le colocaríamos que este es el index final para que esto sea dinámico para que lo podamos controlar que luego el index inicial sería igual en este caso estamos viendo que es igual a cero entonces aquí lógicamente tiene que ser igual al index final menos la cantidad de datos que estamos pidiendo y esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo más sencillo bueno no más sencillo sino complementario este index ini me dice que no lo estamos usando y es porque lo tenemos que colocar aquí así que en teoría debería seguir mostrándome los cinco datos que estamos pidiendo al principio y en teoría si yo cambio este dato si yo cambio el número de página debería cambiarme el número de datos que estoy pidiendo ¿por qué? porque si yo lo hago si yo lo lo meto aquí en esta fórmula digamos en esta en esta fórmula que hicimos aquí yo haría lo siguiente mi número de mi página actual es la página dos y la cantidad de datos son son cinco estoy pidiendo cinco así que serían dos por cinco sería diez ese sería el index final y aquí sería el index final diez menos la cantidad de datos que estoy pidiendo sería cinco así que aquí sería mi index inicial sería cinco y mi index final sería diez que es lo que estamos viendo acá si esta fuera la página tres entonces haría otra vez otro ciclo ya sería tres por cinco quince menos cinco espero que me estén entendiendo esta partecita que es quizá lo más no complejo pero sí para resolverlo hay que pensarlo bien porque de esto depende toda la paginación si ustedes lo notan cada vez que yo cambio aquí si yo coloco la página cinco estoy cambiando todo el contenido de lo que estoy pidiendo entonces básicamente la paginación ya está hecha aquí con este con este ejercicio que estamos haciendo aquí entonces aquí ya tenemos los datos listos aquí digamos que siempre va a estar en la página uno mi página actual en la página uno para actualizar la página vamos a llamar al componente que es el componente donde vamos a hacer esto que es el componente de paginación entonces este componente de paginación que no es app sino solamente paginación que no está abierto ahora vamos por aquí en este componente de paginación esto lo podemos cerrar a este componente de paginación a ver si me lo entrega por aquí listo perfecto le vamos a pasar esta función actualizadora del useState que es el setCurrent para que podamos nosotros actualizar el número de la página pero aparte también le vamos a pasar otros datos por ejemplo le vamos a pasar este current page para que él sepa en qué página está y para que podamos mostrarlo y aparte le vamos a pasar otro dato que todavía tenemos que calcular el otro dato que tenemos que calcular es el número de páginas totales no sé por qué ah ok me voy a dejar un error aquí es el número de páginas totales así que tenemos aparte de n data tenemos otro cálculo que tenemos que hacer que es const n page y cómo calculamos esto pues sencillo utilizamos la data que es el número total que estamos recibiendo aquí a través de este set data miramos cuántos datos hay allí y con ese punto length con ese data punto length con esa cantidad de datos lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que estamos mostrando por página que es este data quantity y esto nos va a dar una cantidad pero aquí vamos a ver lo que tenemos que resolver y es que la cantidad que nos va a dar aquí no nos va a servir en teoría no nos va a servir vamos a ver si yo coloco data punto length si yo coloco que está en la página 7 por ejemplo creo que estoy haciendo algo mal la cantidad de datos a ver este es data length que es la cantidad de datos ok esto no tiene nada que ver es la cantidad de datos por si yo voy a pedir aquí 7 datos entonces esto me va a dar 14.28 y resulta que 14.28 no me puede dar no puedo manejar un decimal porque necesito que este sea el número de páginas exacto entonces para que esto no me pase ya me está asustando que no podía resolverlo para que esto no me pase vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarle a esto para que pase al siguiente número entonces mat.seal y aquí ya tenemos npage esto nos pasaría bueno lo muestro aquí esto nos pasaría al siguiente npage 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 aquí y nos mostraría el 15 pero nos mostraría ese decimal que no nos servía entonces esta npage que es otro dato importante que necesitamos vamos a mandárselo aquí también a la paginación para que podamos nosotros mostrarlo y jugar con esto ok ahora npage ahora vámonos a la paginación aquí estamos mostrando 7 mostramos solamente 5 por ahora en paginación hemos recibido varias cosas hemos recibido npage hemos recibido current page y hemos recibido set current page y esto vamos a mostrarlo aquí eso vamos a mostrarlo por aquí aquí vamos a colocar vamos a colocar esto dentro de un div mostramos esto dentro de este div y aquí vamos a mostrar primero vamos a mostrar en qué página estamos entonces en qué página estamos esto lo vamos a mostrar en un digamos un h3 estamos en la página aquí current page y aquí vamos a mostrar el total de las páginas y por eso quería hacer esto de npage page que es el total de las páginas entonces estamos en la página 1 de 20 aquí creo que hemos leído esto un estilo sencillo display.flex justify content justified justified content space around coloquemos vale entonces tenemos 1 de 20 ahora para controlar el número de páginas obviamente tenemos que tener cómo sumar y cómo restar la cantidad de páginas y esto va a ser otro h3 por aquí y aquí le vamos a colocar que necesitamos la página previa perdón esto por aquí no esto por aquí no ajá y aquí le vamos a colocar que necesitamos la próxima página y para eso vamos a usar este set current page aquí vamos a crear dos funciones const next que esta va a estar por aquí y aquí vamos a condicionar esto de la siguiente forma vamos a decirle que necesitamos a este sumar quiere decir que este no puede ser el final de las páginas para que podamos sumar así que si current page es diferente a ver es diferente de n pages quiere decir que si no ha llegado al final entonces set current page va a ser va a hacer mejor esto va a sumarle uno y aquí en ah dice el next y aquí en next vamos a colocar esta función next quiere decir que si sumamos aquí entonces debería mostrarme la siguiente página ahora vamos a hacer el prep el previo vale y aquí tendríamos que decir que si esto quiero decir si current page si la página actual es diferente de uno entonces puedo restar una quiere decir que si es igual a una no le puedo restar más porque es la primera la única entonces si es diferente de uno sea dos o sea veinte si le puedo restar entonces aquí en prep vamos a colocar lo mismo vamos a colocar una un evento o un click y aquí le vamos a colocar prep y en teoría deberíamos cambiar esto ya debería darnos digo en teoría no nos puede dar porque la primera aquí llegamos a la veinte esto no tiene estilos entonces se va a ver la once quince dieciséis diecisiete dieciocho y veinte vale entonces aquí no puedo ir hacia arriba y aquí tendría que poder venir hacia abajo y aquí lo estoy haciendo perfecto entonces ahora lo único que quedaría pendiente aquí ya está funcionando la paginación sin estilos pero está funcionando ya la paginación la lógica en realidad no es tan compleja es sencilla y lo único que tenemos pendiente es tener la posibilidad de poner cuántos queremos ver por página entonces esto bueno si quieres lo puedes obviar porque ya está cumplida la meta de la paginación y si no puedes hacerlo de diferentes formas por ejemplo se me ocurre hacerlo a mí ahorita así vamos a crear otro archivo y voy a colocarle a ver otro archivo voy a colocarle post page y aquí vamos a crear este componente y en este componente vamos a crear aquí puede ser en este no aquí vamos a crear un select un select vale un select aquí vamos a colocarle post bueno esto vamos a colocarle post no lo vamos a usar pero bueno y aquí vamos a crear option y vamos a crear estas opciones vamos a decirle que queremos aquí ver 5 aquí queremos ver 10 aquí queremos ver 15 y aquí queremos ver 20 por página y aquí vamos a colocar exactamente lo mismo 5 10 15 20 aquí en este se le vamos a crear una función que es la función onChange aquí vamos a decirle que nos dé este dato que nos dé este dato vamos a crear la función change y aquí nos va a entregar este dato y aquí vamos a crear esta función const change y en esta función vamos a hacer algo sencillo vamos a recibir aquí este y aquí vamos a actualizar esto ahora sí vamos a usar esto entonces para que esto funcione tenemos que colocar aquí este componente que le colocamos post page vale post page y aquí en post page vamos a enviarle esto para que lo cambie aquí ya tenemos el select y aquí simplemente nos falta colocarle donde está post page ya y aquí simplemente nos falta colocarle que aquí vamos a recibir esta función actualizadora y que aquí nos pase el y punto target punto value para que nos actualice ese dato y entonces aquí tenemos 5 aquí tenemos 10 aquí tenemos 5 de nuevo pero es posible que nos dé un error y es porque cada vez que colocamos por ejemplo 15 nos deja en la página 6 y yo quiero que cuando le cambie aquí la cantidad me lo reorganice pero quizá que vuelva a la primera página esto ya queda de acuerdo a como lo vea cada persona si yo quisiera hacer eso entonces tendría que pasar la función set current page para colocarla en 1 y que en cada cambio empiece en la página 1 pero bueno eso ya es decisión de cada uno aquí está en 5 aquí está en 10 esta es una de las opciones que hay para colocar o para pedir bueno aquí pues lo podemos colocar coloquemosle otro aquí que este sea solamente pedir 3 que este sea pedir 3 eso perfecto aquí podemos cambiar de página y listo el ejercicio de la paginación está cumplido y está terminado sin estilos pero está completamente terminado toda la funcionalidad te recuerde que casi toda la lógica está aquí la clave de esto está básicamente en esto en que este cambio de la cantidad de datos que estoy pasando sea dinámico y que se haga con estos 2 2 estados básicamente son 3 estados espero que esta información sea de tu agrado que aprendas cosas nuevas o repases y crezcas como lo hago yo cuando creo este contenido como siempre muchas gracias por tu atención y hasta la próxima chau chau